Me voy a enlazar con mi compañera Saraí, está en la zona militar, en el Boulevard Vicente Suárez, porque hay una unidad, un vehículo, que al parecer está abandonado o está varado. ¿Qué es lo que pasa, Saraí? ¿Cómo está la situación? Me enlazo nuevamente contigo. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vale? Muy buenos días, los saludamos nuevamente. Ahora desde otro punto de la ciudad de Puebla, nos encontramos al norte de la capital poblana, específicamente en el Boulevard Vicente Suárez, como ya lo mencionabas, en la zona militar, con dirección a La Margarita, ya que se encuentra un vehículo varado en este punto. Vemos en imágenes de mi compañera Nadia González cómo el vehículo se encuentra sin intermitentes, únicamente quedó aquí desde hace ya unos minutos, como según nos reportan los automovilistas, y al ser una vialidad de alto flujo y también de una vialidad donde los automovilistas la utilizan para viajar con exceso de velocidad o incluso a velocidad un poco más alta de la habitual. Podría llegar a ocasionar algún accidente, ya que no tiene intermitentes, afortunadamente empieza a amanecer y empieza a ser más visible, sin embargo, incrementa el riesgo ya que se encuentra en una curva. Hemos visto ya en el tiempo que llevamos aquí que algunos ciclistas también llegan a tener complicaciones, ya que ellos suelen circular por este carril y pues tienen que detenerse y justamente es ya casi hasta que llegan a este vehículo que llega a ser perceptible. También comentarte que cerca del sitio se realizan trabajos en la colonia Humboldt, por lo cual el tráfico por momentos llega a intensificarse. Entonces imagínate, la situación, tráfico incrementa justamente en el Boulevard Vicente Suárez, cerca de la colonia Humboldt, y con un vehículo complicando la circulación debido a que se encuentra pues en uno de los carriles y peor todavía, sin intermitentes. Se desconoce hasta el momento el motivo del por qué se encuentra esta unidad estacionada aquí, sin embargo, pues bueno, esperemos que las autoridades puedan venir a abanderar la zona para evitar algún accidente mayor porque el tráfico apenas empieza a generarse y en cuanto llegue a ser hora pico podría llegar a complicar esta vialidad. Es la información, Vale. Hacemos el exhorto entonces a las autoridades a que puedan acudir al punto, a que chequen qué fue lo que pasó, qué es lo que sucede con esta unidad, que aparentemente está ahí abandonada, no hay una señalización, no sé si falló, el conductor de la unidad no está presente en el punto, no sé qué fue exactamente lo que sucedió, pero vamos a esperar la indicación por parte de las autoridades. Y el llamado a todos los automovilistas con mucha precaución, curva peligrosa y poca visibilidad de este vehículo. Si bien hay exceso de velocidad, difícilmente alguien que venga en este carril va a poder frenar. Efectivamente, Vale. Pues como bien lo mencionaba, la recomendación ahí está a los automovilistas y nosotros seguiremos pendientes de la información que surge. Por un momento regresamos con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias, buenos días.